En la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en la ciudad de Nueva York, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pronunció un discurso contundente en el que abordó una variedad de temas cruciales de interés nacional e internacional. La presidenta de los hondureños resaltó las declaraciones de la gran parte de los mandatarios presentes en denunciar el capitalismo que agrava la situación de pobreza y dependencia de varias naciones. Además, denunció que debido a la ley de justicia tributaria, su gobierno recibe presiones y hasta amenazas. En su mensaje en la 79 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la presidenta Xiomara Castro reconoció el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia y el apoyo del Congreso Nacional para declarar inconstitucional el proyecto internacional de las ciudades modelo CEDES. Buenas noticias para el fútbol hondureño, y es que el Comisionado Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación con Deportes, Mario Moncada hizo el anuncio que la cancha del estadio Juan Ramón Brevé Vargas en Juticalpa y el estadio municipal de la ciudad Puerto de la Ceiba comenzará en los próximos días con los trabajos de instalación de la grama híbrida para ambos escenarios deportivos, lo que viene a contribuir de gran manera en la formación deportiva y el fortalecimiento del fútbol nacional. El comisionado Mario Moncada también anunció el cambio de grama Bermuda e instalación de drenaje de primer nivel para la cancha de fútbol del estadio Rubén Guifarro de la ciudad de Catacamas en Olancho. Este fue el Minuto con Deportes.